Bueno, ¿qué tal? Yo soy Chilly González, he estudiado en el TUC, soy bachiller de la Facultad de Artes Escénicas de la Católica y he trabajado sobre todo en teatro y un poco en televisión. Hola, yo soy Abel Rodríguez, bueno, he estado en talleres en el Mali, en el TUC y profesionalmente he estado en el Conservatorio de Formación Artural del Británico porque ahora estoy haciendo teatro y corpos audiovisuales. Genial, he sido muy divertido. No he sido agotador porque todo se iba corriendo, pero perfecto. Bueno, ya es la segunda vez que estoy con Olofilis, así que sí, todo bacán, o sea, todo en los tiempos, todo chévere. La gente de Big Nights. La comida. También, la comida, es insuperable, insuperable. Nos invitamos a ver la confusión de Olofilis el 16 de julio. Así que no se lo pierdan. Hasta la hora base. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!